La identidad personal, su proceso de construcción. Elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal. Género. Vamos allá del físico. No se trata sólo de nacer siendo hombre o mujer, sino de identificarse y aceptarse como hombre o mujer. Una cosa es la identidad de género y otra cosa es la atracción sexual. Por ejemplo, un hombre se puede asumir como mujer y le pueden atraer las mujeres. Grupos de pertenencia. Todos pertenecemos a diferentes grupos como la familia, el grupo de amigos, el grupo de trabajo, grupos escolares, religiosos o grupos de ocio. Otro elemento que interviene en la conformación de la identidad personal son las tradiciones y las costumbres. Cada rincón del planeta tiene sus tradiciones especiales. En México, por ejemplo, tenemos la tradición del Día de Muertos y varias festividades religiosas. Símbolos. Cada grupo social tiene símbolos que los representan. Por ejemplo, la cruz del catolicismo. Instituciones sociales y políticas. Vivimos en una sociedad que se rige por leyes. Desde nuestro nacimiento tenemos una relación con instituciones sociales y políticas. ¿Cómo influye esto en la identidad personal? Por ejemplo, en México se suele pensar que las instituciones no funcionan y que los políticos son corruptos. De alguna manera, esto influye en nuestro comportamiento porque es más fácil no obedecer una regla creada por una institución en la que no creemos. Pero cuando viajamos a otro país, acatamos las leyes y las reglas porque pensamos que hay mayor integridad que aquí. En la adolescencia se debe tener sentido de pertenencia a un grupo. Esta es una etapa complicada en la que te identificas con un grupo social, se define la sexualidad y surgen intereses que se mantienen en la vida adulta. Durante esta etapa se forma la identidad personal más allá de lo que te han dicho tus padres y familiares. Los adolescentes participan en grupos y comunidades. En estos hay líderes, seguidores, problemas y soluciones. Como ser humano debes aprender a tomar decisiones que vayan de acuerdo con tus valores y no solo con lo que el líder del grupo diga. También deberás aprender a negociar y a llegar a acuerdos con los otros. Esto te permitirá vivir en sociedad. ¿Te gusta vivir en un ambiente de violencia? ¿Qué opinas sobre los actos de asesinatos que se están dando en México? ¿Qué piensas sobre el narcotráfico? México es un país hermoso con algunos problemas surgidos por la falta de educación, la corrupción y la falta de valores. Pero la mayoría de las personas quieren la paz, trabajar en un ambiente de armonía y ser honestos para lograr una mayor calidad de vida. Para lograr eso necesitamos desarrollar recursos para la solución de conflictos. Si cambiamos nuestro entorno inmediato podemos cambiar el mundo. Entre los recursos para la solución de conflictos están el diálogo, la organización y el establecimiento de acuerdos. La negociación es una forma voluntaria de resolver conflictos. En ella ambas partes dialogan para llegar a un acuerdo. Para poder negociar hay que ser flexibles con el otro, evitar la rivalidad, buscar la solución perfecta para los dos y no abandonar hasta encontrar un punto de acuerdo. Otra forma de resolver conflictos es la mediación. Por ejemplo, en los conflictos de un grupo de personas con instituciones puede entrar en mediación la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los derechos humanos son inherentes a todo ser humano y son el más alto estándar para solucionar un problema. Desgraciadamente muchos gobiernos no toman en cuenta estos derechos y se generan situaciones que dañan a la ciudadanía. Todos estos elementos te ayudan a crear tu identidad personal. El proceso de construcción de la identidad personal se lleva a cabo a través de la vida, pues en cada etapa irás incorporando valores diferentes o cambiará tu punto de vista de quién eres de acuerdo a las experiencias que tengas.